Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Las Gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? Aquí llegó el maestro Chin González. Solo en Las Gruperonas. Ay, chay, 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 mi querida Anelita de Sevilla y amigo de Cabo Mil 96.3 FM. Les habla su maestro Chin González en esta cápsula emotivacional que les aprieta el chakra y les recanaliza la energía en este lunes. ¿Cómo estás, Arely? Muy bien, muy contenta, iniciando la semana con muchas ganas, con toda la actitud. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Aunque hay los que tres que están ahí ahorita seguramente escuchando el programa, sacándose la borrita del ombligo nomás sin hacer nada. Pero bueno, tú eres una mujer muy trabajadora, muy teniosa y todavía estás en la escuela ahorita en la universidad. No, qué bueno, que bueno, que bueno, nunca, nunca se debe terminar de aprender. Dicen que un día de tu vida que llegas a dormir en la noche de tu cama y no aprendiste algo nuevo es un día de tu vida que has perdido para siempre. ¡Oye, qué maluca! Sí, pero sí, un día desperdiciado. Oye, tú fuiste a la escuela de chamaca, por ejemplo, tú fuiste a la secundaria, a la preparatoria. ¿Te has vuelto a reunir con tus compañeros de la escuela? A ver, estas clásicas reuniones de ex. Saludos allá para la palomilla. De los alumnos. La verdad, con los de la secundaria no, con los de la prepa sí. Ahí empecé con los de la secundaria no y con los de la prepa tampoco. Así suele pasar. Tú no, sí te has juntado. De repente, fíjate, este era un cuate. Te voy a contar la historia de la pirito. Era un cuate que siempre se juntaban los ex compañeros de la secundaria, ¿no? Ajá. De a muchos años. Entonces, pasaban los años, empezaban a juntar y siempre, cada año se veían. Nomás una sola vez, pero era reunión anual de ex alumnos. Ajá. Y cada vez que se juntaban, ahí ya sabes, era un baresito en algún lugar. Llegaba con unos mujerones. Ajá. Era bastante feo. Siempre fue el feñito del salón. Y llegaba y todos los demás habían agüitado con sus esposas. Y este cuate cada año llegaba con una diferente. Y un mujerón moreno. Ajá. Ay, guapísima. La mujer era muy guapa. Y entonces, nomás se descuidaban tantito. Se juntaban las señoras a platicar allá y lo jalaban los compañeros. Ay, ahora sí ya, Fernando. Dinos la verdad, ¿cómo le haces? Cada año que nos contamos, hace una mujer diferente. Ay, guapísima, los mujerones. Practica nuestro secreto, mano. El tipo se queda pensando un ratito. Dice, ok, le voy a contar cuál es mi secreto. El secreto son mis besos. Ay. No. Pues como que tus besos, a ver, cuéntanos bien. Si, es que me da el secreto para conquistar una mujer hermosa, así como las que yo traigo, depende de dónde las beses. Ay, con lo que, a ver, a ver. Ay, muy sencillo, yo por eso las conquisto. Pues, ¿dónde las besas? Muy sencillo, yo por eso las beso en Miami, las beso en Cancún, muy las beso en Nueva York, las beso en Francia. Ay, claro, así que ya saben, caballeros, los que son feitos, si quieren tener mujeres muy bellas, ya saben, depende de dónde las besen, en qué ciudad maravillosa del mundo. Ay, imagínate en Dubái, ahí les cogen su ciudad favorita. De todas las nacionalidades. O mejor dicho, la ciudad favorita de ellas es el secreto. Nunca fue yo, ay, hasta mañana. Oye, yo conozco otro secreto. Ah, sí, a ver, dígamelo. Este dice que los hombres a veces con el rostro ofenden, pero con otra cosa se defienden. Oh, también muy bueno. Oye, a ver lo que dicen, que las mujeres se ponen interesantes a partir de los... Ocumaya. Ocumaya. Ocumaya, te la cuento mejor. Mañana te la platico porque ya se acabó el tiempo. Para no acabarme el sistema de la mañana. La memoria. No hay la memoria, es para no gastar el sistema de la mañana. Ay, para no quemar el cartucho. Bueno, no tomo el cartucho. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Y, oye, hasta mañana también a ustedes, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Y recuerden que pueden vernos en la página de Facebook de Las Gruperonas. Chau, chau. Que pasen excelentísima tarde. Escucha Las Gruperonas. De lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. Por Cabo Mil Radio. 96.3 Siempre contigo.